Muy buenas Team Bioco, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, chavales, ya estamos aquí otra vez Rincón Caliscénico para todos y para ti Siéntate tranquilo, túmbate en el sofá, en este ratito vamos a intentar entretenerte un poquillo Hoy te traigo la batalla que habéis pedido, pero por mayoría aplastante, es como si hubiera caído un meteorito Hubiera reventado Madrid y solo quedaran esos dos tíos para una batalla Víctor Allende vs Sergio Ordóñez, la queríais y aquí la tenéis, golosos Que sois unos golosos, tío, pero no pasa nada, yo también lo soy Y al final el salseo nos mola a todos, las cosas como son Eso sí, antes de empezar la batalla, solo quiero aclarar una cosa Porque he estado viendo todos los comentarios de los episodios anteriores Y solo deciros, chavales, que no hay ningún tipo de hate hacia ninguna atleta No hay ningún tipo de hate hacia ninguna atleta Todos nosotros nos llevamos de puta madre con Andrea Y Andrea con nosotros, incluso hablamos por dire, por Instagram, por Whatsapp Interactuamos, cambiamos entrenamientos, impresiones No hay ningún tipo de hate, no os montéis películas ¿Por qué no lo hay? Básicamente no lo hay Y al final lo que se dice en los vídeos, tío, es simplemente coger una batalla Y valorarla desde fuera, analizarla desde tu criterio y punto No estamos analizando al atleta en sí Sino a un momento concreto, un ejercicio concreto O un round concreto, ¿qué hace? Y eso la gente, por ejemplo, Andrea y cualquier otro tipo de atleta Lo entiende perfectamente Pero no sé por qué sus fans no lo entienden, tío Y petan Pero bueno, os dejo con el resumen del vídeo Disfrutad el vídeo y a la vuelta ya estéis con los chavales Y a comentar ningún calesténico Episodio... no sé qué episodio es Pero vamos, episodio 545 ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bro! ¡Bien! 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 Bueno, chavales. El pueblo lo ha pedido, pero por mayoría aplastante. Por mayoría en plan... Canteo, ¿sabes? Víctor Allende versus Sergio Ordóñez. Yo creo que la movida es porque quieren que demos cero a Sergio y le toca recibir a Sergio cero. Porque la gente... La peña cree que Sergio odia a Andrea, que Sergio odia a Laizas, que Sergio odia a todo el mundo al parecer. Y quieren ver a Sergio recibir. Quieren ver a Sergio recibir. Marcos, a tu juicio. Vamos a seguir el rollo de siempre. A tu juicio. ¿Fue merecida la victoria de Allende? Sí, brother. Siendo sincero y objetivos, sí. ¿Por qué? Sí, sí. A ver. Primero por dificultades estáticos. Luego Allende en los combos se los mantiene sin caerse de la barra, ¿sabes? Seguidos. Eso es lo que es importante. Y por mí eso. Y aparte Sergio tuvo un fallo al final. El tema de la plancha ya... Aguanta. Sí. Sí, o sea que sí. Por mí merecido. Bastante merecido. Vale, Dane. ¿Fue merecida la victoria Allende? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí. Porque estaba a un nivel un poquito... Bueno, un poquito bastante. O sea, es más que Sergio. Estaba a un nivel top. Y Sergio estaba con el bíceps aún un poquito jodido. Y que se notó un montón. Vale, Juan Andrés. ¿Fue merecida la victoria Allende? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí. Sobre todo, como dijo Marco, la dificultad de los estáticos. Sergio se quedó bastante en el freestyle. Y pues eso. Entonces, el Allende trajo lo que se pide en las últimas. Y lo hizo verdaderamente bien. Georgie. ¿Fue merecida la victoria a Víctor Allende? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad es que sí. Porque yo también le vi un poquito más completo. La verdad. Tocó bastante más todos los terrenos, por decirlo así. Desde mi punto de vista fue más completo. Vale. Sergio Ordóñez. ¿Fue merecida la victoria a Víctor Allende sobre ti? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí, sí. Me ganó en todo menos en dinámicos. Está claro. Ahí está. Ese es el momento que quiere a todo el mundo escuchar, tío. De tu boca. Ahora mismo habría algún chaval diciendo, seguro que dice que no mereció ganar a Víctor Allende. Sí. La gente, bueno, lo que no entiende es que me critican por eso, más que entender que esa competición era mi primera competición después de haberme roto el tendón del bíceps por la mitad, llevando un año y medio entrenando desde la rotura e intentando competir en un campeonato mundial. Y para mí suficiente fue todo lo que hice, pero suficiente, ¿eh? Créeme. Chavales, una pregunta, una pregunta. ¿Creéis? Porque, a ver, a mi juicio sí que la diferencia importante de la batalla, a mi juicio, es sobre todo la segunda ronda. Sí, sí. A mi juicio, o sea, lo que decanta el que se vaya mucho hacia un lado, porque en condiciones normales creo yo que los dos al 100% hubiera sido algo mucho más equilibrado, pero yo creo que la segunda ronda, sobre todo la de Allende, que fue de venirse arriba e ir a estáticos puros duros de Allende. Madafaga, ¿sabes? Y cuando el bíceps de Sergio pinchó, ¿creéis? Que si no llegase por el pinchazo del bíceps en la segunda, y si se hubiera mantenido el nivel más o menos como el de la primera, hubiera sido algo más equiparado o igualado. Marcos. Es que es eso, tío. La segunda ronda de Allende muestra un nivel inhumano, brother. Sobre todo al final con el combo ese de front, inhumano, tío. ¿Tú qué piensas, Dane? Sí. Yo estoy con Marcos. O sea, estaba a un nivel que Sergio no iba a llegar aunque estuviera bien con el bíceps. Juan Andrés, ¿tú qué opinas? En la segunda, si no hubiera habido el fallo y se hubiera mantenido el nivel de la primera, ¿hubiera sido algo más equiparado? ¿Hubiera Allende sufrido un poco más para ganar? ¿O con lo que hizo le volvía a valer igualmente? Yo creo que hubiera quedado igual. Sí. Sí. Sobre todo porque, para mí, el nivel que tiró Allende en la competición fue lo que yo como que aspiro un poquito también, agregando un poco algunas cosas más. Porque para mí le faltó uno que otro efecto, ¿sabes? Para mostrar la superioridad máxima. Pero sí que estuvo bastante alto, ¿eh? Vale, Georgi, ¿tú qué opinas? Si no se hubiera dado el fallo de la segunda ronda y se hubieran dado dos rondas como en la primera, ¿hubiera sido algo más reñido? ¿O directamente, como dicen los demás, hubiera sido ganar y punto? No hubiera sido igual. Yo opino exactamente lo mismo. El chaval estaba a un nivel más alto. Se notaba. Ya te digo que para mí, yo salgo súper motivado de esa competición de haber tenido los huevos de volver a competir. Después ya me he roto y tan pronto. Mi pregunta es, mi pregunta es, mi pregunta es, en el momento en el que te vas a subir a la batalla contra Victor Allende y que estás en España y que el público de España, Sergio Ordóñez, le quiere por un tubo. Las cosas como son. Y subes ahí y tienes que darlo de pecho y tirar sí o sí. ¿Tú en tu cabeza pensabas que podías ganar? Yo ya, bro, contra la batalla de Stephen yo ya salí tocado. Yo me intenté una plancha en barra, bro, contra Stephen una estrada de mierda, pero es que yo no podía hacer ni plancha en barra aún. Y aún no debo ni hacerla, pero la estoy sacando ya también bien. Y ahí ya noté como el daño. Contra Allende me tiré de free contra una porque sabía que plancha la justa iba a poder hacer. Le tiré el maltex que le tiré, ahí mi brazo ya quebró del todo. Volví a tirar freestyle porque no me quedaba más. Y es que no te puedo decir más de esa competición. Para mí, yo no estaba sin nivel que yo sé que estoy. Pero la pregunta, la pregunta es, tú a la hora de subirte al escenario, ¿en tu cabeza pensabas que ibas a ganar esa batalla sí o no? Ni de coña, bro. Yo salí de ese campeonato cagado. Yo no sabía ni que yo iba a tirar dinámicos en esa competición. Vale, y la pregunta es, en el momento que te pega el pinchotazo en el bíceps, ¿qué es lo primero que pensaste? Ay, me voy ya a descansar que vamos, no vale tanto la competición como mi brazo otra vez. Vamos. Porque al final, ¿cuánto tiempo de lesión fue eso? La lesión que yo tuve fueron dos años y en realidad es una lesión de mucho más. Lo que pasa es que tuve suerte de que no me he operado ni nada, todo se me curó solo en casa. Pero lo mío es que si tú tienes un tendón, el bíceps tiene dos tendones. El tendón largo fue el que se me partió a la mitad. Cinco centímetros de rotura. El bíceps se me subió a la mitad. Yo no podía levantar ni un kilito de peso, nada. No podía levantar nada. Ya me dijeron que no iba a poder volver a bloquear el brazo, que era una locura lo que tenía ahí montado. Yo me tiré una semana a tirar en la cama, llorando, deprimido. Empecé a volver un poco a entrenar, a hacer patas, abdomen, y así me tiré durante un año, hermano, haciendo patas y abdomen, hasta que poco a poco volví a sentir un poco de fuerza. Empecé a hacer dominadas con goma, otra vez todo con goma, todo suave, porque no podía hacerme una puta dominada. Nada, nada de nada. Empecé otra vez con todo, con prisa y prisa, con paciencia, empecé a tirar free, empecé a tirar planchas, y claramente no va a tener el mismo nivel pasando dos años de una lesión así. Ya te lo digo, que ni yo ni nadie que se parta un bíceps. La pregunta es, imaginaros que a vosotros, atletas, al resto ya sé que lo ha pasado, pero al resto, lo que estéis aquí, sufrís una rotura de bíceps, ¿vale? Y que os tiene del líqueseco dos años, fuera, directamente desde vuestro nivel, de cero. ¿Cómo lo afrontaríais? Porque ante eso hay dos tipos de personas. O los que les pasa como a este, que sigues dándole caña y llegas en tu cabeza con el objetivo de en algún momento volver a recuperar el nivel que yo tenía y tener ese hambre dentro. Luego hay mucha gente que por el camino la cabeza no le da y lo acaba dejando. O acaba dejando el street workout, o acaba dejando de entrenar en general. ¿Cómo te lo hubieras planteado, Marcos? Yo creo que a todo atleta, cualquiera que tenga una lesión, y creo que todos hemos sufrido una lesión, vi un momento de un tiempo de depresión, de estar rayado totalmente, y ya al fin y al cabo, cuando pasa el tiempo y te das cuenta, dices, quiero volver al juego, tío. Y rehabilitación, entrenamiento poco a poco, y mira Ordoñez, está consiguiendo. Vale, ¿tú qué parte de la psicología le achacas a la capacidad de recuperarse o no de una lesión como esa? Ser muy positivo, tío. Tiene que ser intentar ser agradado aunque tú estés llorando, tienes que tener tus momentos de querer sacar tu sonrisa, como sea hermano, motivarte como sea, pensar que a lo mejor ahora no eres capaz de hacer un tacto de plancha, ponte a hacer pata, ponte a hacer lo que sea, ponte que estés animado, que tu cuerpo fluya, que al final todo el tiempo lo pones todo en su sitio. Pues para mí, yo creo que actualmente la calistenia para mí es mi vida, tengo mis proyectos en la calistenia, e incluso si tengo una lesión que me afecte de esa manera, creo que no me desmotivaría en ese sentido, pero trataría igualmente de automotivarme, como hacer entrenamientos en la cabeza, pensar en lo que voy a hacer después de los dos años, porque está visto que si no te puedes entrenar es porque tienes algo que no te lo permite, que como que te lo está prohibiendo. Entonces yo soy una persona que cuando me prohíben algo, como que me dan más ganas de hacerlo. Pero como tengo esa... ¿Cómo se dice eso? ¿Tambición, ese hambre? No, como ese problema, entonces obligaré a mi cuerpo a mantenerme, pero creo que después de dos años como que me volvería loco. O sea, estuviera alimentando mi mente en modo... Si tengo ese tiempo, lo utilizaré sobre todo para meditar, para tratar de ver las cosas de otra manera, porque no sé, hay momentos para todo. Y me afectaría, pero intentaría mucho como buscar esa motivación que me aportan y estaría trabajando mucho en la comunidad, en mantener a la comunidad motivada y cosas así. O sea, buscaría que hacer. Vale, Dean. ¿Tú cómo lo enfocaría, Pedro? Imagínate que con el nivel top que tienes ahora de estáticos y demás, por H, por B, por lo que sea, te ves obligado por una lesión jodida y gorda a desaparecer durante dos años. ¿Mentalmente cómo lo enfocarías? Pues sería un camino muy difícil, tío, porque es que es muy complicado estar dos años sin hacer lo que más te mola. Y al final, pues no sé, creo que me pondría a correr, hacer piernas y no sé, tío, intentaría ir al psicólogo o algo, porque sería duro, duro en mi vida, pero muy duro. George, ¿y tú qué opinas? Es que yo, conociéndome como soy, he pasado por eso, pero no la parte de tener superior y no este deporte, lo pasé en el fútbol y realmente lo que pasó es que lo acabé dejando, porque me impidieron jugar a fútbol durante casi un año y al final lo acabé dejando. Y yo creo que si me pasa lo mismo a la calisteña, de que me parto un tendón de un bici y me dicen que no puedo entrenar durante dos años, yo me caigo. Yo entro en depresión y seguramente no puedo volver. Sergio, una pregunta. ¿Las últimas y fue la primera competición grande después de tu lesión? Sí, bro, la primera, primera. O sea, ¿fue el test internacional a nivel de exigencia 100%? Sí, no competí nunca antes. Yo lo que pasa es que antes de romperme, bro, iba a competir contra Tavares. Estaba en mi mejor momento. Tenía full en barra supina, me rompí incluso sacando press de full en barra. Para mí en esa época tenía un nivel increíble. Iba a competir contra Tavares, me pasé entrenando. Tenía hecho el trabajo desde hace meses ya en plan de irseguro con mis combos, de que tenía claro que lo iba a hacer bien, todo. Y un día de repente, descansé dos días todo, una rasca fría, me forcé a hacer el press y ahí fue cuando partí el tendón. Fue muy de repente. Fue sin avisar, esas cosas fuertes pueden ser avisar. Vale, Sergio, me gustaría que dieras algún tipo de mensaje a toda la gente que sufre lesiones jodidas o gordas, en plan, porque al final quieras que no, o sea, yo puedo decir mucho, pero la lesión más jodida que he tenido es en el hombro y fue un par de meses y ya. Pero de aquí creo, y salvo Giorgi, que sí que ha tenido una lesión jodida del fútbol de tren inferior, tú eres el de calistenia de los de aquí que ha tenido una lesión más jodida y complicada de tren superior. Porque al final habrá muchos chavales, tío, que no tengan el bagaje y el historial que tienes tú, no tengan la capacidad de recuperación que tienes tú, ni la memoria muscular, ni la forma de entrenar y los conocimientos que tengas tú y que mentalmente no sean tan fuertes como tú. Y a esa gente, de vez en cuando, sí que a todo el mundo le viene bien que un mensaje de motivación o unas palabras de apoyo. Y en este caso me gustaría que tú, desde primera persona, que dieras un pequeño mensaje a toda la gente esta que sufre una lesión jodida, que en un momento dado se plantea dejarlo o no, ¿qué le dirías a esa peña? Pues yo de primeras pienso que no hay ni mentes fuertes ni mentes débiles, solo personas que se dejan llevar. Si tú te dejas llevar por la desmotivación del día a día, de que no puedo entrenar, de que ya no voy a tener mi mismo nivel, de que me están diciendo que no va a poder volver a hacer una plancha, de todo eso te vas a quedar ahí. Yo lo estuve pasando, me tiré así dos semanas llorando, porque yo vivo de esto, yo pensaba que mi vida se iba a acabar, mi trabajo se iba a acabar, no tengo estudios, no tenía nada, todo lo calistenia. Estaba cagadísimo, cagadísimo, hasta que cambié el chip. Dos, tres semanas deprimidos, llorando, barbón. De hecho, vamos, un judío tira a la calle, vamos, mismamente. Súper rayado ya. Lo que hice ya fue motivarme, empezar a hacer pata, empezar a intentar por lo menos tener un poco de ánimo, que no se me viera decaído, que no me viera... En esa época también estaba con otra novia, no se me viera decaído, todo eso. Y intentaba siempre, lo que te digo, tener una sonrisa, mirar a la gente, coger un poco de energía de cada alumno, ver a ellos cómo iban motivándose, que también me ayudó muchísimo. A darme cuenta de mis errores. Cuando tú te rompes y empiezas de cero, la parte buena es que vas a aprender todo el camino que tú has fallado antes. El que a lo mejor no metía bien el hollow, ahora ya sé cómo desde el principio lo estoy empezando a meter, cosas así, vas a aprender muchísimo. O cambiar cosas en dinámicos que he tenido que cambiar, porque no puedo hacer nada supino todavía. Lo que es plantar supina, agarre supinos, tengo que evitarlo aún. Pero sigo tirando todo lo que puedo y espero, ya te digo, superar mi nivel, superar mi nivel y superarlo. Y este año, sobre todo, tengo una hambre y unas ganas de demostrarlo increíbles. Y eso es lo que me hace, sobre todo a mí, estar día a día queriendo darle y que me la sude la polla el vicio. Literal. Vale, chavales. Vamos a volver al tema Ultimate Battles. La impresión de la gente después de esa viesa competi es que Víctor estaba muy por encima del resto de competidores de las Ultimate. ¿Creéis que está al mismo nivel que Erick y puede tener un tú a tú o tener la posibilidad de pelear por ver quién es el mejor del mundo contra Erick Ortiz? Marcos, ¿tú qué opinas? Yo creo que puede dar guerra. Pero es que Erick tiene una cosa que Allender no tiene y es la experiencia, tío, en la competición, ¿sabes? Y esa mentalidad de ganador que tiene Erick. O sea que... Y aparte, Erick le veo más... Ahora le veo más duro en dinámicos también. En estáticos estaría ahí y ahí... Sería interesante de ver, tío, y ver cómo se lo plantea cada uno. ¿Tú qué opinas, Lane? En el formato del Burning Gate, o sea, eso sería un batallón. Pero en el formato de las Ultimate, no hay rival ahí. O sea, Erick es el patrón, tío. O Andrés, ¿tú qué opinas sobre esa pregunta? Yo creo que todavía no... Allender no ha llegado a ese nivel de superioridad, sobre todo. Porque, por ejemplo, cuando pones a una persona su 100%, siempre cuando vas a calcular una batalla, siempre vas a calcular su 100%. Y yo, personalmente, me he puesto a calcular el 100% de Erick. Y Erick a su 100% no tiene rival, personalmente. Y al Endes, verdad que es muy fuerte. Pero bueno, todavía le queda bastante camino. Así que, tal vez en algunos años... A tu juicio, ¿qué le quedaría por mejorar a Allender para evolucionar más y tener el nivel o llegar al nivel de Erick Ortiz? Yo siempre pongo todo en una balanza. Sí. Y entonces, comienzo a comparar los niveles de plancha, comienzo a comparar los niveles de front, los niveles de festo. Y creo que la balanza entre Allender y Erick sería más que todo en festo y freestyle y combos. Georgie, ¿tú qué opinas? Yo digo que no, no le puedo hacer frente aún. Yo a Erick le veo en otro nivel. ¿Qué le faltaría a tu juicio a Georgie para llegar al nivel de Erick? Pues la verdad es que a mí, cuando vi la batalla de Ordóñez, me faltó un poco de fluidez en los combos. Le veía que... Los hacía bien, no se puede negar, pero como que lo veía muy parado. Lo veía muy lento el combo. Sin embargo, veías que los combos de Sergio eran más fluidos, la verdad. Y, por ejemplo, si ves a Erick cuando... Porque nunca lo he visto en un 100%, la verdad. Pero... Es que yo lo veo en otro nivel ahora mismo a Erick. Entonces, no lo puedo comparar con Allender. O sea, dirías, por ejemplo, fluidez de combos a la hora de combinar y más elementos, lo que ha dicho Andrés. Sí. Más fluidez. Le faltaría más fluidez también en todos los combos. Sergio, ¿tú opinas? Quiero escuchar tu opinión sobre esta pregunta. Que Erick tiene más nivel, pero que en una batalla nunca se sabe. Sobre todo, depende de muchas cosas. Que el truco que tengas pensado te vaya a salir en dinámicos. Está claro que Erick tiene un poco más de nivel que Allendes. Tampoco tiene un nivel mega fuerte. Pero sí que tiene mucho más nivel que Allendes en dinámicos. Pero ya te digo, que a la hora de competir, los dos son muy fuertes. Los dos te pueden tirar un poco de todo. Los dos van a hacer mucho daño. Depende de lo que pase en esa batalla. Te digo, ¿a nivel de atletas directamente? A nivel de atletas, Erick. ¿Y qué le faltaría en tu juicio Allende para llegar al nivel de atleta de Erick? Un poco más de dinámicos. Y un poco también más de tensión porque Erick le ganan las dos. Pero ya te digo que los dos se marcan combos muy buenos en competición. Pues perfecto, chavales. Por mi parte, hasta aquí. Quería charlar un poquito de vosotros sobre la batalla de Allendes y Sergio. Y sobre todo también quería darle mucha voz hoy a Sergio. Porque al final quería un poco sacar toda la parte esta de... Cuando eres atleta hay un montón de camino que tienes que recorrer. Y las lesiones son una parte de ellas. Las recuperaciones son una parte importante. La parte psicológica, la parte física, de volver a competir. Y sobre todo, lo más normal que se suele hacer en competición es una vez que vuelves a una lesión, ir fogueándote en pequeñas batallas, entre comillas, y no ir directamente a la final del mundial. O sea, lo que te digo, no pasar de entrenamientos a exigencia al 100% de tu bíceps. Por lo general, lo que te aconsejan los físicos y la gente que entiende ese mundillo es que vayas poco a poco. Pero no, aquí mi colega pasó de su gimnasio, entrenar su gimnasio y de sus barras, a directamente al campeonato Street World Cup Ultimate Battles a medirse al 100% contra todo Cristo. Pero bueno, por mi parte, muchas gracias. Yo tengo una frase que decir. Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. La sección está molando una barbaridad a la peña, tío. Hay un montón de temas que me han comentado sobre los que podemos tratar próximamente. Yo tengo alguna que otra idea. No sé si alguno tenéis alguna propuesta que queréis tratar en los próximos temas. Os lo pongan ellos. Que la gente hable, que el pueblo hable. La final, tío. ¿La final? ¿Qué final? ¿Ha habido tres finales? La última más del tres, porque hice un vídeo reaccionando a eso y... uff. ¿Y qué queremos? Que pongamos tu link, ¿no? No, coño. No, coño. No, coño. No, coño, que estoy diciendo en serio. Lo veo una batalla que se puede hablar bien de esa batalla. Mira, además, justo hace poco estuvimos hablando por Facebook, por Instagram, por el chat del Direct. Toda la parte esta de nutrición en la calistenia, como los suplementos y demás. Y aprovechando también que tenemos un nutricionista, Marco Romero, aquí, es un tema que se puede abordar en algún momento. Porque hay mucha gente que tiene inquietudes sobre cómo el funcionamiento de los suples, para qué sirven y un poco de guía en ese aspecto, ¿no? Y yo soy un negado para esas cosas también, la verdad. Eso podría ser un tema, al igual que otras muchas batallas y la mierda de batalla que ha dicho Giorgi también, que es el tío que le publica. Yo tengo una idea para comentar, porque creo que, por ejemplo, al mundo entero le convendría tener este tipo de información. Comparar, por ejemplo, los diferentes tipos para juzgar competiciones de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, la Ultimate, la WSW, la Federación de Estados Unidos y cosas así. Y como poner los índices en que falla un poquito, o sea, dando el punto de vista de cada persona, en qué falla, en qué podría mejorar. Y así de esta manera, como compartir y que la gente que nos ve, como que se ponga a reflexionar sobre lo que los atletas, nosotros que estamos comentando aquí, se hagan una idea de cómo debería ser juzgado una competición. Creo que no estaría mal. Me gusta la idea, me gusta la idea. Me gusta mucho la idea. Y puede ser bastante, bastante interesante. Pero bueno, ya te digo, lo dejamos abajo, que la gente vote, que la gente opine y que el comentario más votado, como siempre, vamos a tratar en la próxima quedada esta que nuestra que hagamos. Chavales, os quiero muchísimo tener cuidado con el coronavirus y un abrazote a todos. Venga, a por el modo diabólico.